buenas tardes buenos días buenas noches buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más llevo tiempo sin subir un vídeo pero bueno hay cosas que pasan de por medio de este lado de la pantalla que llevan compromisos serios y bueno algunos que otros más problemáticos que otros así que nada gente pero lo importante es que estoy acá de vuelta para en esta ocasión como no hice en las otras dos ocasiones presentarle la parte número 3 de lo que será cinco lugares misteriosos de argentina esta es una serie en donde vas a encontrar todos los lugares de a poquito vamos a ir tratando de lugares cuanto menos raro embrujado hechizado cualquier cosa que pase en alrededor de este divino país y seguramente voy a estar tratando en esta serie de estos eventos que pasan en nuestro querido país así que sin más que dar vueltas punta del indio como destino turístico es una muy bella opción para pasear se llega por ruta 11 o el viejo camino del gaucho que en los tiempos de esplendor era transitado por tranvías tirados a caballo en algunas playas del lugar el paisaje ribereño es exuberante con las aguas amarronadas iluminadas por el sol brillante de los juncos verdes que las olas peinan constantemente hacen de este lugar una muy bella postal para visitar pero no todo es tan calmo como parece ya que el viejo hotel argentino como realmente se llamaba es un lugar extraño cuanto menos abandonado a su suerte aún se mantiene en pie resistiéndose a desaparecer a pesar de estar casi sobre el agua junto a la costa del río de la plata y aproximarse a los límites con el océano atlántico se dice que este lugar es constantemente visitado por investigadores paranormales y los mismos lugareños afirman por lo menos haber visto cosas raras suceder en el hotel argentino también se escuchaban muchas voces, muchos ruidos, gemidos, gemidos raros, extraños y no había nadie a veces se comprobaba que no había nada la sección crónica paranormal un programa de tv argentino se encontraban en el lugar y cuando en la noche de la investigación estaba muy avanzada una entidad parece que se mueve al fondo del vídeo en plena oscuridad apenas perceptible por las cámaras juzga vos mismo este es un espacio que oculta muchas historias algunos paranormales pero quizás el más extraño es un suceso que se repite todos los 25 de febrero de cada año muchas personas han intentado captarlo pero pocos lo han logrado ya que solo algunos llegan a percibirlo y según expresa un artículo que leí te lo voy a resumir de la manera más fácil si querés verlo al completo el link estará en la descripción de este vídeo Dice así un grupo de cuatro amigos que en el año 2010 eran turistas en ese lugar se fueron con claras intenciones de solamente acampar y disfrutar un buen fin de semana pero estos cuatro amigos se cruzaron con un lugareño un señor muy amable que empezó a entablar conversación con ellos bla bla viene bla bla va este señor le dijo lo siguiente bueno les voy a contar algo pero ustedes hacen lo que quieren es sobre algo que sucede todos los años cerca de la cruz muchos de los que han venido y yo también lo en este sentido todavía nadie sabe con precisión lo que es es un extraño zumbido casi silencioso y muy suave se siente durante toda una noche y un día en específico del año que es justamente el 25 de febrero no sabría explicarles bien cómo es el sonido porque nunca antes he escuchado nada parecido lo raro es que comienza despacito y aumenta gradualmente vuelve a apagarse y aparece nuevamente fueron las palabras de este señor claro que los turistas fueron incrédulos en este sentido hasta que lo vivieron en carne propia el sonido quizás para muchos ya es un viejo conocido y su nombre es de hum o el zumbido y tuvo su popularidad bastante grande en internet hace un tiempo atrás por otro lado esto no es exclusivo de este lugar ya que también reportan avistamientos de ovni en las zonas cercanas a montañas y seres deambular por los bosques de este lugar en la escuela de suboficiales de infantería de marina funcionó un centro clandestino de detención que operó en al menos dos de los edificios del predio la sala de comunicaciones un chalet ubicado en escasos metros del faro de punta mogotes y un espacio subterráneo cercano a los terrenos en donde hoy se encuentra el acuarium de mar del plata ambos lugares fueron reconocidos por sobrevivientes durante la inspección de la comisión nacional de desaparecidos de personas en 1984 en este centro de reclusión ilegal permanecieron secuestrados hombres y mujeres perseguidos por su militancia política y social quienes fueron sometidos a torturas asesinados o desaparecidos y según los lugareños dicen que de noche se escuchan voces, gritos, llantos e inclusive apariciones hay algunas leyendas, algunos mitos que se puedan contar de este faro y en este faro lo que se escucha siempre o lo que se ha visto cuenta la leyenda que se ha escuchado digamos el llanto de personas que seguramente han sido los náufragos que han quedado en la costa con respecto a las leyendas del faro ¿han escuchado los llantos que se dicen por ahí? si hemos escuchado prácticamente comenta la leyenda que los antiguos torreros cuando encendían el faro escuchaban voces o gritos de gente que engallaba los antiguos buques en la zona tengo que preguntarte si estás solo en el faro de noche, 4 de la madrugada y se escucha y bueno, hacemos que no escuchamos la información con respecto a este lugar es muy variable por lo que tómalo así, así no más dicen que apareció por lo menos hace más de 200 años también como el punto anterior dice que funcionó como centro de detención militar otros dicen que era como una iglesia que albergó monjas también hay una información que dice que se transformó en una especie de hospital psiquiático clandestino una locura y por último una fábrica de pilas que misteriosamente se incendió un día y se quemó casi todo el lugar los lugareños aseguran que este terreno está maldito y varios son los vídeos que puedes encontrar en esta plataforma y todos, repito, todos tienen algo llamativo en sus imágenes normalmente respiración, canto de niñas y el caso más conocido es el del youtuber argentino Magnum Mephisto que al parecer captó un evento paranormal de una criatura llorando en el lugar no sé, tengo mis dudas pero júzgalo vos mismo hola se escucha acá, es acá adentro de mi vida Amén. En este cerro situado en el norte del Valle de Punilla próximo a Capilla del Monte en la provincia de Córdoba, accesible por rutas número 38 y la provincial número 17, la tradición oral que llega a nosotros a través de creencias populares de los antiguos lugareños nos dice que estas tribus contemplaban extasiados las luces o entidades cósmicas que surcaban los cielos de este lugar, atribuyendo este fenómeno a los espíritus de los muertos milenarios que emergían de sus tumbas. Más grande era la luz, mayor energía demostraba tener el espíritu visitante, lo que actualmente podemos interpretar como avistamientos de obdis. Los aborígenes consideraron al cerro Uritorco un centro de convocatoria energético y religioso donde tuvieron lugares diversos rituales de acuerdo a sus calendarios, como la mayoría de las civilizaciones indígenas de todo el continente americano. Se extiende varios kilómetros. Vas a oír vos, en cierto caso, muy en contacto con extraterrestre. Esa huella correspondía, sin ningún tipo de duda, a esa supuesta nave. Cuando ya bajábamos en el camino, vimos una nave que algunas personas en Capilla la filmaron. Yo sé que hay una energía especial acá. Yo particularmente creo que existen otros seres, pero esto lo creí siempre. Esta mañana no han aparecido dos grandes naves. Estoy convencida de que es uno de los puntos que es de lo energético de lo más importante del planeta. Y bien, muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Recuerda, me corro un poco más para acá, para que veas acá que verás otros contenidos acá en este canal. Sí, hay mucho más que ver en este canal. Así que te pido, por favor, que te pegues una vueltita, que seguramente algún que otro video te va a interesar. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, manito arriba, suscribirse, el botón de la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo videos. Y si te gusta el rock, andate a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que seguramente también ahí te vas a encontrar con algo que te pueda interesar. Mi nombre es Gustavo Alegre, nos estaremos viendo en siguientes videos. Estás en el canal del Justy. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!